Bienvenidos fanáticos y fanáticas, una vez más a Pinceladas de Plata. Yo soy Claudio y volvemos con esta sección en la que seguimos hablando poco a poco y cada vez más del trasfondo que hay del mundo del Warhammer Fantasy y también un poco lo que hay detrás del trasfondo del mundo. Hoy particularmente no vamos a hablar de Warhammer Fantasy, bueno sí, lo vamos a hacer un poco, pero vamos a centrarnos en el universo de Warhammer 40.000 para hablar de una criatura conocida como Ambul, criatura que fue creada por Rick Priestley y que hizo su primera aparición en el año 1987 en el suplemento Rogue Trader, que fue el que dio origen al mundo del Warhammer 40.000 en la sección de Bestiario. ¿Y por qué nos interesa hablar de esta criatura? Bueno, primero, porque hoy en día ha vuelto con una miniatura totalmente alucinante en un suplemento, en una expansión que está saliendo para el Warhammer Quest Blackstone Fortress, juego del Warhammer Quest que está ambientado en el mundo del 41.000 y además esta criatura ha logrado trascender y pasarse del mundo del Warhammer 40.000 al mundo del Warhammer Fantasy. Ahora no, eso lo hizo hace mucho tiempo, así que vamos a hablar un poco de ello y por eso también nos interesa hablar de la misma. Entonces empecemos a hablar, si les parece bien, de qué es un Ambul. Y lo que podemos decir es que el Ambul es una criatura cuya estatura es difícil de determinar, ya que suele moverse totalmente encorvada, pero una vez erguida llega a tener una estatura que sobrepasa los 4 metros. Su cuerpo está protegido por una pura coraza o un exoesqueleto como el de muchos insectos que le brinda una gran protección. Sus largos brazos pueden llegar a tener más de 3 metros de largo y están rematados con unas poderosas manos provistas de garras duras como el acero. Estas garras le permiten a la criatura desplazarse bajo tierra y excavar túneles y cámaras. De hecho pueden excavar túneles en roca blanda a una velocidad realmente asombrosa. Sus túneles llegan a tener muchos kilómetros y conectar varias cámaras debido a que la criatura con los de su especie al menos. Es muy sociable y pueden llegar a vivir muchísimos años. Tienen una gran longevidad. Estos grupos familiares de Ambul suelen agruparse en varias cantidades de adultos y con camadas de crías de entre 4 a 7 criaturas. Sus túneles también son usados muchas veces, reaprovechados, mejor dicho, por humanos que tratan de buscar algún refugio o por contrabandistas que buscan dónde esconder su mercancía de contrabando siempre que han logrado asegurarse que los túneles están libres de Ambul. Los Ambul poseen una visión infrarroja y sus ojos no se adaptan bien a la luz por lo cual les molesta mucho lo que es la luz diurna. Todo lo que es las jornadas de día son aprovechadas bajo tierra para refugiarse por estas criaturas moviéndose generalmente en la superficie durante la noche donde pueden desenvolverse con mejor facilidad. Se cree que su planeta natal es el Luther McIntyre 9 en el segmento solar. Una de las características principales que destacan mucho más de los Ambul es que tienen una gran resistencia al caos, más aún a la mutación. Esto ha hecho que muchos biólogos senos teorizaran al respecto sobre el origen de los Ambul y que consideren que se trata de alguna especie de criatura creada adrede por alguien para resistir el caos. Debido a su capacidad para abrirse camino bajo la tierra, muchos han tratado de gobernar o dominar a estas criaturas con fines mineros, siempre con resultados desastrosos. No importa en qué estadio de la edad se captura estas criaturas y se las intenta domesticar. Las mismas siempre terminan rebelándose y masacrándose a todos los que encuentran a su paso y que trataron de dominarles de alguna forma. Muchos intentos fallidos han llevado a que el adeptus mecanicus tratara de buscar una solución y son los únicos que hasta ahora lograron hacerlo. Tomando el cerebro y parte del mecanismo del sistema nervioso de la criatura insertándolo en una máquina con forma similar a la del Ambul, han logrado crear algo que se conoce como Ambot, que es una maquinaria de excavación que es muy codiciada muchas veces en los mundos colmenas por las pandillas para usarlos como máquinas de combate. El Ambul, como decíamos, logró abrirse paso desde el cuadragésimo primer milenio al universo de Warhammer Fantasy en un escenario creado por Carl Sergent en el año 1988, un año después de la aparición del Ambul en la White Dwarf número 108 de la edición inglesa. Este escenario es el escenario de Terror in the Darkness, donde el Ambul aparece en una aventura que no podía ser de otra forma, una aventura minera, donde la criatura llega aparentemente a través de una fisura en la realidad producida por un portal del caos. Esta aventura nos da una conexión más fuerte entre el universo de Warhammer 40.000 y el universo de Warhammer Fantasy y en su momento ha hecho que mucha gente teorice al respecto de cuál era la conexión entre los dos mundos ahora que se veía una criatura tan rara como un Ambul y saliendo de las típicas relaciones como elfos y eldars o enanos y squads. ¿Sí? Hay muchas teorías sobre la conexión entre los dos mundos, o sea, pensemos que hay muchas similitudes, ya dijimos estas dos razas, los dioses del caos, y ahora también los Ambul, que une a ambos mundos. ¿Es el universo de Warhammer Fantasy una tierra muy distante en el pasado que luego se convertirá en la tierra de los humanos del 41º milenio? ¿O acaso es un mundo más en la galaxia que ha tenido poco contacto y cuyos habitantes, si bien tienen características similares con los otros que habitan y se mueven por todo el universo y la galaxia, desconocen de la existencia de estos primos? Realmente es algo de mucho debate, algo que ha dado muchísimo que hablar durante mucho tiempo y que con la presencia del Ambul en el universo del Warhammer Fantasy ha avivado muchas veces esa llama y ese gran interrogante que hay. Espero que les haya gustado este video hablando sobre los Ambul y conociendo un poco más esta criatura que ha trascendido y que existe en ambos universos que hoy tiene una nueva miniatura en la expansión del Blackstone Fortress y que también tiene un nuevo stat para el juego de rol, para la cuarta edición del juego de rol de Warhammer Fantasy que ha puesto en manos de todo el mundo el Brain Davis que la pueden encontrar realmente en el grupo de Warhammer Fantasy cuarta edición de Facebook que los invito a buscarlo y también pueden conocer un poco más sobre la historia del Ambul en la página, en el blog de Graham Davis que vamos a dejar el link en la descripción donde cuento un poco más cuál era la visión y las ideas que se tenían un poco sobre esta criatura y por qué hacerla cruzar con el universo de Warhammer Fantasy en la visión de Graham Davis Gracias por escucharnos, espero que les haya gustado el video si es así no se olviden darle like, suscribirse y compartir el video nos estamos viendo la próxima, chau, 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 chau adiós Muchas gracias por haber visto nuestro video acá te vamos a dejar unas sugerencias para que mires y acá no te olvides de suscribirte y a ver la campanita también puedes apoyar más a nuestro canal para ayudarnos a crecer a través de Patreon y nuestras redes sociales que van a estar por aquí abajo así que muchas gracias por habernos visto, chau, chau 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 Chau